Ley 9 de 1979, Enero 24, por la cual se dictan medidas sanitarias. El Congreso de Colombia decreta. Ley 9 de 1979 Título 4 Saneamiento de edificaciones Título 4. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2092 de 1986. Saneamiento de edificaciones. Objeto. Artículo centésimo quincuagésimo quinto, este título de la presente ley establece las normas sanitarias para la prevención y control de los agentes biológicos, físicos o químicos que alteran las características del ambiente exterior de las edificaciones hasta hacerlo peligroso para la salud humana. Clasificación de las edificaciones. Artículo centésimo quincuagésimo sexto, para los efectos del saneamiento de las edificaciones, éstas se clasifican en Viviendas permanentes. Establecimientos de vivienda transitoria. Establecimientos educativos y cuartelarios. Establecimientos de espectáculo público. Establecimientos de diversión pública. Establecimientos industriales. Establecimientos comerciales. Establecimientos carcelarios. Establecimientos hospitalarios y similares. Parágrafo, cuando en este capítulo se exprese edificación o edificaciones, se hace referencia a todos los anteriormente clasificados. Artículo centésimo quincuagésimo séptimo, el Ministerio de Salud o la entidad que este delegue podrá establecer la clasificación de las edificaciones en las cuales se realicen actividades múltiples. De la localización. Artículo centésimo quincuagésimo octavo, todas las edificaciones se localizarán en lugares que no presenten problemas de polución, a excepción de los establecimientos industriales. Para facilitar el cumplimiento de esta medida se seguirán las pautas sobre zonificación existentes en cada ciudad, siempre que no contravengan las regulaciones establecidas en la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo centésimo quincuagésimo noveno, en la localización de los establecimientos industriales se aplicarán las normas sobre protección del medio ambiente establecidas en la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo centésimo sexagésimo, las edificaciones deberán localizarse en terrenos que permitan el drenaje de las aguas lluvias, en forma natural o mediante sistemas de desagües. Artículo centésimo sexagésimo primero, antes de construir edificaciones en lugares que reciben aguas drenadas de terrenos más altos se deberán levantar las defensas necesarias para evitar inundaciones. Artículo centésimo sexagésimo segundo, las edificaciones se localizarán en lugares alejados de acequias, barrancos, de terrenos pantanosos, o que se inunden por el agua de mar. Artículo centésimo sexagésimo tercero, no se construirán edificaciones en terrenos rellenados con basuras, que puedan ocasionar problemas higiénicos sanitarios, a menos que estos terrenos se hayan preparado adecuadamente. Artículo centésimo sexagésimo cuarto, las edificaciones se construirán en lugares que no ofrezcan peligro por accidentes naturales o por condiciones propias de las actividades humanas. En caso de que estas condiciones no se puedan evitar, se construirán las defensas necesarias para garantizar la seguridad de las edificaciones. Artículo centésimo sexagésimo quinto, las edificaciones deberán construirse en lugares que cuenten con servicios públicos domiciliarios y complementarios adecuados para suministro de agua. En caso de que el servicio sea insuficiente, podrán utilizarse otros servicios que se ajusten a lo ordenado por esta ley y sus reglamentaciones. Artículo centésimo sexagésimo sexto, las edificaciones deberán construirse en lugares que cuenten con sistemas adecuados para la evacuación de los residuos, conforme a las regulaciones dadas en el título primero de la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo centésimo sexagésimo séptimo, toda edificación que no tenga sistema de recolección domiciliaria de basuras, debe proveerse de un medio de disposición final de éstas, conforme a lo establecido en el título primero de la presente ley y sus reglamentaciones. Artículo centésimo sexagésimo octavo, antes de comenzar la construcción de cualquier edificación se procederá al saneamiento del terreno escogido. En caso de presentarse infestación por roedores u otras plagas, se procederá a la exterminación de las mismas y a construir las defensas necesarias para garantizar la seguridad de la edificación contra este tipo de riesgos. Del esquema básico para las edificaciones. Artículo centésimo sexagésimo noveno, el Ministerio de Salud o la entidad delegada establecerá las áreas y volúmenes mínimos de los espacios que conforman las edificaciones. Artículo centésimo septuagésimo, únicamente se consideran habitables aquellos espacios bajo el nivel del terreno que cumplan con las regulaciones establecidas en la presente ley y sus reglamentaciones. Dormitorios. Artículo centésimo septuagésimo primero, el número de personas por dormitorio estará a corre con las condiciones y capacidad del mismo. Cocina. Artículo centésimo septuagésimo segundo, en las cocinas todas las instalaciones deberán cumplir con las normas de seguridad exigidas por el Ministerio de Salud o la entidad delegada. Artículo centésimo septuagésimo tercero, el área y la dotación de la cocina deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios mínimos y estarán de acuerdo con los servicios que preste la edificación. Artículo centésimo septuagésimo cuarto, se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o espacios donde se almacenen, manipulen o sirvan alimentos. De la estructura de las edificaciones. Fontanería. Artículo centésimo septuagésimo quinto, las instalaciones interiores de las edificaciones se deberán diseñar y construir de modo que preserve la calidad del agua y garantice su suministro sin ruido, en cantidad y presión suficientes en los puntos de consumo. Artículo centésimo septuagésimo sexto, la dotación de agua para las edificaciones deberá calcularse con base en las necesidades a satisfacer y en los servicios a prestar y deberá garantizar el cumplimiento de requisitos sanitarios mínimos. Artículo centésimo septuagésimo séptimo, los sistemas de desagüe se deberán diseñar y construir de manera que permitan un rápido escurrimiento de los residuos líquidos, eviten obstrucciones, impidan el paso de gases y animales, de la red pública al interior de las edificaciones, no permitan el vaciamiento, escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías, y, finalmente, eviten la polución de agua. Ningún desagüe tendrá conexión o interconexión con tanques y sistemas de agua potable. Artículo centésimo septuagésimo octavo, Toda edificación ubicada dentro de un área servida por un sistema de suministro público de agua, estará obligatoriamente conectada a éste, en el plazo y las condiciones que señale la entidad encargada del control. Artículo centésimo septuagésimo noveno, Ningún aparato sanitario podrá producir en su funcionamiento polución por contraflujo. Artículo centésimo octogésimo, Las tuberías utilizadas para las instalaciones interiores de las edificaciones cumplirán con los requisitos de calidad e identificación establecidos por la entidad encargada del control. Artículo centésimo octogésimo primero, La entidad administradora de los servicios de agua y barra o desagües para las edificaciones construirá las conexiones domiciliarias correspondientes. Artículo centésimo octogésimo segundo, La conservación de la instalación sanitaria interna, a partir del registro o dispositivo de regulación, corresponde al usuario de la misma. Será obligatorio el uso de éste registro o dispositivo de regulación. Artículo centésimo octogésimo tercero, Cada uno de los pisos que conforman una edificación estará dotado de un equipo de interrupción del sistema de abastecimiento y distribución de agua. Además la entidad encargada del control podrá establecer la obligación de instalar equipos adicionales en aquellos espacios de un mismo piso que lo requieran. Artículo centésimo octogésimo cuarto, Se prohíbe hacer conexión entre un sistema privado y un sistema público de suministro de agua potable salvo que se obtenga aprobación previa de la entidad encargada del control. Artículo centésimo octogésimo quinto, Todo aparato sanitario debe estar dotado de trampa con sello hidráulico y se recubrirá con material impermeable, liso y de fácil lavado. Artículo centésimo octogésimo sexto, Los inodoros deberán funcionar de tal manera que asegure su permanente limpieza en cada descarga. Los artefactos sanitarios cumplirán con los requisitos que fije la entidad encargada del control. Artículo centésimo octogésimo séptimo, Los lavaderos y lavaplatos deberán estar provistos de dispositivos adecuados que impidan el paso de sólidos a los sistemas de desagües. Artículo centésimo octogésimo octavo, En toda edificación, el número y tipo de los aparatos sanitarios estarán de acuerdo con el número y requerimientos de las personas servidas de acuerdo con lo establecido en la presente ley y su reglamentación. Artículo centésimo octogésimo noveno, Se prohíbe conectar unidades moledoras de desperdicios a los sistemas de fontanería, sin previa aprobación de la entidad encargada de control. Artículo centésimo nonagésimo, Cuando los residuos contengan sólidos o líquidos que puedan afectar el funcionamiento de los colectores de las edificaciones o de los colectores públicos se instalarán separadores en sitios que permitan su limpieza. Artículo centésimo nonagésimo primero, El Ministerio de Salud o la entidad a quien este delegue podrá reglamentar las condiciones del efluente de entidades cuyas características especiales así lo requieran para protección de la salud de la comunidad. Artículo centésimo nonagésimo segundo, Todo conjunto para la evacuación de residuos deberá estar provisto de un sistema de ventilación adecuado para evitar el sifonaje. Artículo centésimo nonagésimo tercero, El uso de los espacios determinará el área a cubrir, la clase y calidad de los materiales a usar en cada piso según los criterios que al efecto determine la autoridad competente. Artículo centésimo nonagésimo cuarto, Los pisos se proveerán de sistemas que faciliten el drenaje de los líquidos que se puedan acumular en ellos, cuando así lo requieran. Muros y techos Artículo centésimo nonagésimo quinto, El uso de cada espacio determinará el área a que se debe cubrir en los muros y techos según los criterios que al efecto determine la autoridad competente. Iluminación y ventilación Artículo centésimo nonagésimo sexto, La iluminación y ventilación en los espacios de las edificaciones serán adecuados a su uso, siguiendo los criterios de las reglamentaciones correspondientes. Artículo centésimo nonagésimo séptimo, Todos los servicios sanitarios tendrán sistemas de ventilación adecuados. De las basuras. Artículo centésimo nonagésimo octavo, Toda edificación estará dotada de un sistema de almacenamiento de basuras que impida el acceso y la proliferación de insectos, roedores y otras plagas. Artículo centésimo nonagésimo noveno, Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material impermeable, provistos de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos con facilidad. Artículo centésimo, El Ministerio de Salud o la entidad delegada reglamentará sobre los métodos de incineración de basuras en las edificaciones. De la protección contra roedores y otras plagas. Artículo centésimo primero, El Ministerio de Salud o la entidad delegada reglamentará el control de roedores y otras plagas. De la protección por ruidos. Artículo centésimo segundo, La intensidad de sonidos o ruidos en las edificaciones se regirá por lo establecido en la presente ley y sus reglamentaciones. De la protección contra accidentes. Artículo centésimo tercero, Todas las edificaciones se construirán con estructuras, materiales, instalaciones y servicios que reduzcan cualquier peligro de accidentes. Artículo centésimo cuarto, Cuando toda o parte de una edificación presente peligro de derrumbamiento, la autoridad competente ordenará su demolición, adecuación y demás medidas que considere pertinentes. Artículo centésimo quinto, Todas las edificaciones deberán estar dotadas de elementos necesarios para controlar y combatir accidentes por fuego de acuerdo con las reglamentaciones que existan al respecto. Artículo centésimo sexto, Toda edificación o espacio que pueda ofrecer peligro para las personas, deberá estar provisto de adecuada señalización. De la limpieza general de las edificaciones. Artículo centésimo séptimo, Toda edificación deberá mantenerse en buen estado de presentación y limpieza, para evitar problemas higiénicos sanitarios. Artículo centésimo octavo, La utilización de toda edificación desocupada, requiere previo acondicionamiento sanitario para su uso en los términos de esta ley y sus reglamentaciones. Artículo centésimo noveno, En todas las edificaciones se prohíbe realizar actividades que afecten o puedan afectar el bienestar o la salud de los vecinos o de la comunidad a la cual se pertenece. Artículo centésimo décimo, El Ministerio de Salud o la entidad delegada reglamentará los aspectos relacionados con la protección de la salud en todo tipo de establecimiento. De los establecimientos educativos y cuartelarios. Artículo centésimo décimo primero, El área total de las edificaciones en los establecimientos de enseñanza y cuartelarios estará a correo con el número de personas que se proyecte albergar habitualmente. Artículo centésimo décimo segundo, Las edificaciones para establecimientos de enseñanza y cuartelarios, deberán tener servicios sanitarios completos y suficientes, de acuerdo a su utilización. Artículo centésimo décimo tercero, En las edificaciones destinadas para establecimientos de enseñanza y cuartelarios los sistemas empleados para tomar agua no deberán ofrecer peligro de contaminación. Artículo centésimo décimo cuarto, En todo establecimiento de enseñanza y cuartelario deberá existir un espacio adecuado para la prestación de primeros auxilios. De los establecimientos para espectáculos públicos. Artículo centésimo décimo quinto, Las edificaciones de establecimientos para espectáculos públicos deberán tener un número suficiente de entradas y salidas, que garanticen su funcionamiento regular. Además, tendrán un número suficiente de puertas o salidas de emergencia de acuerdo con su capacidad, las cuales permitirán la fácil y rápida evacuación del público y estarán debidamente señalizadas. Artículo centésimo décimo sexto, Las áreas de circulación de las edificaciones para espectáculos públicos deberán construirse y mantenerse en forma que permitan su fácil y rápida evacuación. Parágrafo, Estos establecimientos contarán con un sistema de iluminación independiente y automático para todas las puertas, corredores o pasillos de las salidas generales y de emergencia. Artículo centésimo décimo séptimo, Las instalaciones transitorias de las edificaciones para espectáculos públicos deberán proteger debidamente a los espectadores y actores de los riesgos propios del espectáculo. Artículo centésimo décimo octavo, Todo establecimiento para espectáculo público deberá tener un botiquín de primeros auxilios y, cuando se requiera, estará provisto de un espacio adecuado con los implementos necesarios para enfermería. De los establecimientos de diversión pública. Artículo centésimo décimo noveno, Las áreas de las edificaciones para establecimientos de diversión pública se deberán construir y mantener en forma que permitan su fácil y rápida evacuación. Artículo centésimo vigésimo, Previo a la utilización de piscinas o similares toda persona deberá someterse a un baño general del cuerpo. Artículo centésimo vigésimo primero, El Ministerio de Salud o la entidad delegada reglamentará todo lo relacionado con la construcción y mantenimiento de piscinas y similares. Artículo centésimo vigésimo segundo, El agua que se emplea en las piscinas deberá cumplir con las características físico-químicas y bacteriológicas que establezca el Ministerio de Salud o la entidad encargada del control. Artículo centésimo vigésimo tercero, Artículo centésimo vigésimo segundo, Artículo centésimo vigésimo sexto, Toda piscina estará provista de escaleras que permitan el acceso y la salida de los usuarios. Artículo centésimo vigésimo séptimo, Todo establecimiento con piscinas o similares para diversión pública, deberá tener personas adiestradas en la prestación de primeros auxilios y salvamento de usuarios, asimismo, dispondrá de un botiquín para urgencias. Artículo doscientos veintiocho, Tanto el personal que preste servicio en las piscinas y similares como los usuarios, no deberán padecer de enfermedades susceptibles de ser transmitidas a otras personas, por contacto directo o indirecto a través del agua o de los elementos de uso común. Artículo centésimo vigésimo noveno, Toda piscina contará con equipos necesarios para el control de las aguas. Artículo centésimo trigésimo, Toda edificación para establecimiento de diversión pública con piscina, deberá llevar un libro de registro diario de funcionamiento que se presentará a las autoridades competentes cuando lo soliciten y en el cual se anotarán Número de usuarios Volumen de agua recirculada o suministrada a la piscina Tipos y cantidades de desinfectantes aplicados al agua Resultados de las determinaciones de los desinfectantes por lo menos cada dos horas Fechas de vencimiento, limpieza y puesta en funcionamiento de la piscina Fecha de lavado y desinfección de los pisos Fechas de aplicación de plaguicidas en camerinos, guardarropas y demás instalaciones Además, en piscinas con recirculación se indicarán las fechas y horas de lavado de los filtros y cantidades de coagulantes utilizados De los establecimientos industriales Artículo centésimo trigésimo primero, Cuando por la índole de los residuos líquidos producidos en un establecimiento industrial no se permita la disposición de estos en los colectores públicos se deberán construir sistemas que garanticen su disposición final Parágrafo, las basuras resultantes de procesos industriales serán convenientemente tratadas Artículo centésimo trigésimo segundo, Los establecimientos dedicados al mantenimiento de animales, estarán provistos de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de desperdicios, cuando estos se empleen para su alimentación. Tanto los desperdicios no consumidos, como los excrementos de los animales, se dispondrán de acuerdo con lo establecido en el título primero de la presente ley. De los establecimientos comerciales Artículo centésimo trigésimo tercero, Las disposiciones de esta ley aplicables a edificaciones para establecimientos comerciales se aplicarán también a las áreas de otros establecimientos que hagan comercio de una u otra forma. Artículo centésimo trigésimo cuarto, Las áreas de circulación de las edificaciones para establecimientos comerciales se construirán y mantendrán de manera que permitan la fácil y rápida evacuación del establecimiento. Artículo centésimo trigésimo quinto, El Ministerio de Salud o la entidad que este delegue reglamentará el número y ubicación de servicios sanitarios en los establecimientos comerciales. Artículo centésimo trigésimo sexto, Todo establecimiento comercial tendrá un número suficiente de puertas o salidas de emergencia, de acuerdo con su capacidad, las cuales deberán permitir su fácil y rápida evacuación y deberán estar debidamente señalizadas. Del almacenamiento de las basuras. Artículo centésimo trigésimo séptimo, En todo diseño y construcción de plazas de mercado se dejarán sitios específicos adecuadamente dotados para el almacenamiento de las basuras que se produzcan. Artículo centésimo trigésimo octavo, En las plazas de mercado que, al entrar en vigencia la presente ley, no cuenten con lo establecido en el artículo anterior, se procederá a su adecuación en los términos y plazos que indique la entidad encargada del control de los establecimientos carcelarios. Artículo centésimo trigésimo noveno, El área total de las edificaciones para establecimientos carcelarios, estará a corre con el número de personas que se proyecte albergar habitualmente y deberán tener servicios sanitarios completos y suficientes, de acuerdo a las necesidades. Artículo centésimo cuadragésimo, No, todo establecimiento carcelario deberá tener un botiquín de primeros auxilios y disponer de un espacio adecuado con los implementos necesarios para enfermería. De los establecimientos hospitalarios y similares. Artículo centésimo cuadragésimo primero, El Ministerio de Salud reglamentará lo relacionado con las condiciones sanitarias que deben cumplir las edificaciones para establecimientos hospitalarios y similares, para garantizar que se proteja la salud de sus trabajadores, de los usuarios y de la población en general. Artículo centésimo cuadragésimo segundo, El Ministerio de Salud reglamentará la disposición final de las basuras en los hospitales, cuando lo considere necesario por sus características especiales.